Siete como máxima por el miércoles, cielo cubierto con una mínima de quince grados y la máxima que llegará a los veinticinco grados. Estos fueron los datos del tiempo, sigan muy bien informados en Telepaís Meridiano. Gracias a Salsas Gris, gana uno de los catorce premios de cincuenta mil bolivianos porque San Juancho te hace rico a ti y a tu pancho. Presentó Datos del Tiempo. Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada, a continuación en nuestros titulares. Titulares Ante el juez por nexos con Montenegro, el vocal Vargas y el ex juez Paniagua serían amigos del requerido por narcotráfico en Brasil desde el dos mil quince. Ambos se enfrentan una audiencia cautelar, acusados de asociación delictuosa, complicidad y confabulación. Habló el nuevo presidente de cotas, Eduardo Moreno dijo que el martes presentará la querella contra los acusados de la estafa millonaria y aclaró que pese al robo, las finanzas de la cooperativa no están en riesgo. Cuarto día de paro indefinido. Los trabajadores de la maternidad mantienen su medida exigiendo la renovación de contratos y la reposición de equipos en mal estado. Aún no han tenido respuesta de las autoridades. Cierran granjas de pollo. Los productores decidieron adoptar la medida durante treinta días para paliar la sobreoferta en los mercados que está provocando la caída de los precios. Aseguran estar trabajando a pérdida. Mujer muere atropellada. El hecho sucedió esta madrugada en la carretera entre Guarnes y Montero. El conductor se dio a la fuga y la mujer que estaba sola aún no ha sido identificada. Solo se ha calculado que tenía alrededor de treinta y cinco años. En deportes. Recta final de la Copa América. La selección de Brasil avanzó a la semifinal. Tras derrotar por penales a Paraguay. Hoy se jugarán dos partidos más por los cuartos de final. En Río de Janeiro, Argentina contra Venezuela. Y en San Pablo, Colombia contra Chile. Johnny Banoff ha practicado varias disciplinas deportivas, especialmente las carreras de fondo. Ha representado al país en el extranjero y ha impulsado la práctica deportiva desde hace muchos años. Se lo presentamos. Es nuestro Cruceño de Oro. Cruceño de Oro.